Un niño que nadie quiere es abandonado en un orfanato donde se enamora, pero el destino lo separa y se ve obligado a casarse con una mujer que le hará la vida imposible. Por eso viene el resumidón, Norbit. La historia empieza en una ruta cuando los papás de Norbit decían arrojarlo por la ventana del auto, en una especie de orfanato dirigido por un chino que lo cría como si fuese suyo, básicamente porque no le queda otra. Jamás vienen a decir, me llevo a bebé feo, eres muy feo. Acá nos enteramos que además de su amor por los niños y la cocina, lo que más le gusta al señor Wong es cazar ballenas o al menos cualquier cosa que se parezca al animal. Así que practica cada vez que puede por lo que tiene una muy buena puntería. Ese es un verdadero hombre. Y bueno, también se podría decir que es un hombre directo y a veces demasiado sincero. ¡Huérfanos bobos! ¡Nadie adopta huérfano calvo! Más allá de las exigencias del orfanato y del señor Wong, los niños siempre buscaban la forma de divertirse y hacer amigos. Y Norbit y Kate eran un claro ejemplo de eso, ya que en el tiempo que estuvieron juntos aprovecharon al máximo jugando a damas chinas, viendo películas de terror, andando en bici y hasta yendo al baño juntos. Esto ya se puso raro. Ah, y también sellaron su amor cazándose bajo un árbol con anillos de dulces para cada uno. Y así fue que con el tiempo se mantuvieron unidos hasta que adoptaron a Kate y se la llevaron lejos, pero Norbit nunca perdió la esperanza de encontrar al amor verdadero. ¡Ella era un tesoro nacional! Y cuando todo parecía indicar que el niño tímido se quedaría solo para siempre, aparece Rasputia para salvarlo de los matones, incluirlo en los juegos y alimentarlo cada vez que tenía hambre. ¿Qué es eso? Sacero de pavo. Y para un niño solitario, miedoso y hambriento como Norbit, Rasputia era la salvación a todos sus problemas, excepto por el hecho de que lo golpeaba, le era infiel y se comía todo lo que se le cruzaba en el camino, pero eso lo veremos más adelante. ¿Qué me ven? Yo no mordí el pastel. A pesar de todo esto pasó el tiempo y Norbit y Rasputia organizaron una boda en un salón con muy poca gente, digamos porque Norbit casi no tenía amigos y los que fueron por parte de Rasputia seguramente fueron obligados. El único que verdaderamente quería estar ahí era el señor Wong, pero no precisamente para celebrar el amor. Un día encuentro chica ideal y luego te... te vas con Gorilla. Además de decir que no entendía por qué se casaba con Rasputia, el chino contó muchas anécdotas de Norbit cuando era niño, con el mensaje de que si soportó tantas malas experiencias en la infancia, estaría preparado para aguantarla ella. Encima Rasputia era intocable porque tenía tres hermanos, Jack, Er y Blue, que amenazaban con la fuerza a cualquier persona que intentaba molestar a su hermana menor. En esa parte uno de los hermanos de Rasputia le dice a Norbit que se hacía llorar a su hermana, iba a usar la navaja de afeitar y limones, que supongo que era para algo malo. Además de ser matones, los cuatro hermanos eran dueños de construcciones Latimor, lugar donde se encargaban de molestar a las personas, haciéndoles la vida imposible y extorsionándolas para conseguir cada uno de sus caprichos. En este momento tratan de convencer al padre adoptivo de Norbit de vender al restaurante a un precio que ellos mismos pusieron, pero como Wong es un chino cazador de ballenas no les tiene miedo y no les termina yendo muy bien. ¡No me intimidan, tus asimanas! Ahora vemos un poco de la dura vida de Norbit con Rasputia, en donde tenía que soportar todo tipo de malos tratos, hasta incluso que Rasputia le sea infiel con su profesor de TAP en la habitación donde dormía. Aún con todo esto, Norbit muy rara vez reaccionaba mal, pero en ese momento, después de ver el espectáculo de baile, se impuso ante Rasputia diciéndole que lo había engañado, a lo que ella intentó convencerlo de que no había pasado nada y rompe todo lo que se interpone en su camino excepto a Norbit, que se va hasta el restaurante chino porque tenía que dar un espectáculo de marionetas a los chicos huérfanos. ¡Sí! ¡Ya me cansé de que te aproveches de mí! Justo después de descargar su ira contra Rasputia en el show de marionetas, apareció Kate, la feliz novia de la infancia que la acompañaba hasta en el baño, con quien queda para verse el martes en el almuerzo para así rememorar los viejos tiempos. Pero esa ilusión por reencontrarse con Kate y volver a vivir el amor del pasado se termina apagando rápido cuando estaban comiendo y Norbit se entera de que Kate estaba comprometida con Dion, el aparentemente novio perfecto con quien quiere comprar el orfanato donde vivieron de niños con el fin de hacerse cargo. Y lejos de sentirse feliz por Kate y su nueva vida, se termina poniendo triste y decide conformarse con Rasputia, quien por lo menos había estado a su lado por más de 10 años. Es solo mi... mi esposa. Igualmente esa decisión le duró hasta el momento en el que Rasputia decidió atropellar a su único y mejor amigo, el perro de su vecina, con el cual a parecer hablaba sobre la vida y soportaba los maltratos de su esposa. Ah sí, y cuando por fin decía abandonar a Rasputia, ella le asegura que estaba embarazada y se termina quedando a su lado por lástima. Caballeros, lo que tenemos aquí es una perra loca. Pero además de mentirosa, cuando Rasputia ve que si no se esforzaba lo perdería a Norbit para siempre, intenta pasar más tiempo a su lado y controlar cada uno de sus movimientos. En ese momento van al parque de diversiones para celebrar la llegada del bebé, en donde se encuentra con Kate y le pide conocer a su esposa. Oh, sí, qué bonita. Igual después Kate le empieza a hablar de negocios, pero Rasputia solo quería disfrutar de las festividades así que la mando a hablar con sus hermanos. Estos personajes también estaban aprovechando el día libre y jugaban tiros al blanco hasta que Kate se les acerca y les cuenta que comprará el restaurante chino para administrarlo. Pero justo cuando los hermanos iban a ser de las suyas, los niños la llaman para que vaya a bailar. ¡Es la hora de bailar! Ahí Norbit y Kate se olvidan de todos a su alrededor y bailan descontroladamente. Pero lo que no saben es que Rasputia los estaba viendo desde lejos y que digamos no se lo toman muy bien porque le revolvea un parlante a Norbit que lo manda derecho al hospital. ¿Estás seguro que estás bien Norbit? Eso suena muy rápido. A todo esto Kate estaba cuidando a Norbit en el hospital intentando convencerlo de dirigir el orfanato junto a ella cuando Diana habla con los hermanos Latimore quienes le cuentan su plan de convertir el restaurante chino en un burdel. Pero para lograr el plan maléfico, tiene que convertirse en esposo de Kate así que esa misma noche le compra comida, le miente diciéndole que la cocinó él y le propone casamiento al sábado siguiente a lo que ella responde que sí. Mientras tanto, Norbit pone excusas para encontrarse con Kate a espaldas de Rasputia aunque no siempre le sale bien porque no sabe cómo hacerlo. Después de una larga semana deciden visitar el parque acuático para aprovechar el sol con el disfrutar de la compañía de amigos y pasar tiempo con los niños del orfanato. ¿Traen la parte de abajo? También se broncean y se tiran por un tobogán de agua y como Rasputia mira a su marido festejándole cuando Kate se tira por el tobogán también quiere intentarlo. Y aunque le digan que está un poquito excedida de peso no le interesan las reglas e igualmente se tira. ¡La compañía madre de Dios! Pero eso mucho no importa. Lo que importa es que Norbit y Kate están más unidos que nunca así que andan en bici, hacen picnic y pasan tiempo juntos a tal punto que los hermanos de Rasputia le piden a Norbit que haga firmar a Kate unos papeles que avalan la venta de alcohol en el restaurante chino con el objetivo de convertirla en un burdel. Después de eso los dos enajuntos Kate firma los papeles, toman alcohol y van a la iglesia para que ella escriba sus votos de amor para el sábado siguiente. Pero ahí él se les termina declarando y se terminan besando. ¡Ay el amor! Mientras tanto uno de los hermanos de Rasputia la va a visitar y ahí se entera que Norbit estuvo pasando tiempo con Kate así que lo va a buscar al restaurante pero como no lo encuentra decide esperarlo en su casa para dejarle las cosas bien claras. Cuando Norbit llega a su casa feliz de haber besado a Kate y sentir que ella también lo había disfrutado, Dion y los hermanos de Rasputia lo estaban esperando para buscar los papeles con la firma de Kate y también aparece Rasputia que lo amenaza con desfigurar con ácido la cara de Kate si llegaba a verlo de nuevo con ella. ¡Si acaso volvés a pensar en la maldita otra vez! ¡Esto le va a pasar a ella! Ah, y también lo encierra en el sótano mientras ella se da un baño con espuma. Mientras tanto Kate habla con Dion que le cuenta sobre la firma de los papeles y como no entiende nada va a ver a Norbit para que le aclare las cosas. Pero ahí nuestro personaje le dice que se vaya porque Rasputia justo estaba escuchando y teme que le desfigure su cara. Ya cansado de su vida Norbit intenta escapar con sus valijas mientras Rasputia dormía pero en el camino se lo encuentra a Wong. Así que ahí hablan un rato y Norbit le dice que quería huir porque Kate se iba a casar con Dion y ya no había nada que lo detuviera a quedarse. Pero el chino como es inteligente y siempre tiene las palabras justas para cada ocasión lo termina animando diciéndole que ese día el correo llegará tarde. Y ahora descubre el plan maléfico de Dion quien solo piensa robarle su dinero a Kate dejándola con muchos niños y sin un centavo como ya hizo antes con sus cuatro exesposas. Después de eso con miedo a perderla para siempre y ansioso por contarle toda la verdad de Dion Norbit llama a Kate pero no le responde y además los hermanos Latimor lo encierran en el sótano. Pero por suerte después de varios intentos fallidos llega la boda pero no sin antes caerse en el lado y mojar la única prueba que incriminaba a Dion. Mientras tanto con la ayuda de Wong interrumpen en la ceremonia unos profesionales que querían cancelar la boda así que empiezan a hablar sobre el amor y además bailan un poco como para hacer tiempo hasta que llegue Norbit. Y ahí cuando por fin llega le confiesa a Kate toda la verdad diciéndole que las últimas dos semanas con ella habían sido más felices que toda su vida infeliz junto a Rasputia que obviamente como ahora escuchó todo quiere volver a matarlo de nuevo. Al parecer Norbit ya sabía que las pruebas contra Dion se mojarían de camino a la iglesia porque también invitó a tres de las exesposas de Dion que también les robó cada una con sus cuatro hijos para que le dijeran la verdad. Y ahora sí ya con el marido huyendo la boda se cancelan y los Latimor persiguen a Norbit para matarlo pero todo el pueblo cansado de sus estafas buscan armas para ganarle la batalla y ahora sí Finalmente todo el pueblo logra vencerlos lo que hace que los Latimor se vayan y abran su bar en México donde la atracción principal es Rasputia. Ah sí y la pareja de enamorados se casa debajo del mismo árbol de su infancia viviendo así felices por siempre. Gracias por ver nuestra maldita película. Eso fue Norbit comenten que serio película le gustaría que resuma para los próximos videos. Ve a trabajar. Te quiero. Voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!